I am in your love, I am happiness, I am gratitude, I am peace Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, mi nombre es Mokshita, me conocen de alguna de las meditaciones y he estado en los módulos del curso de Chinen Chikung y este video tiene el propósito de dar testimonio de lo importante que fue para mí en todo mi proceso de sanación practicar Chinen Chikung fue un proceso largo, llevaba casi cuatro años y en los últimos ocho meses ese bulto visitante o tumor como suelo llamar lo que estaba en mi cuerpo, la mama derecha, decidió crecer mucho y muy rápido y bueno, tuve que acceder, tuve que decir que sí a la cirugía pero antes de eso, en junio comencé el curso y realmente fue un apoyo importantísimo es una herramienta súper valiosa para sostenerme y para no caer en el miedo absoluto la verdad, aunque era mi camino, ya el camino de la confianza y el camino de la responsabilidad con el amor que soy Chinen Chikung como respaldó eso y lo confirmó y me dio la fuerza para seguir adelante con mis tratamientos yo decidí tratamientos alternativos, no hice ni quimio, ni radio, ni hormonas tampoco quería la cirugía, pero bueno, llegó un momento que no hubo más remedio que sí, ir a la cirugía pero el estar todo el tiempo en el en, en el yu eso hizo que la fuerza se multiplicara, que la confianza se multiplicara fue realmente importante de hecho, después de la cirugía, todos los estudios que me hicieron aunque los médicos no daban crédito de eso todos los estudios dieron que mi cuerpo está limpio, está sano era muy grande el tumor, muy grande y pesaba medio kilo, era expuesto drenaba permanentemente fueron meses difíciles pero nunca abandoné la práctica que me hicieron